Lady, yo creo que hay que tomar las cosas en su debida magnitud. Acá, disciplina petroleros, en la revista Caretas 2065. Y nos ponen ahí a unas lindas criaturitas, unas lindas criaturas. ¡Qué belleza! Doña Mechita Cabanilla, la misma que contrató a Disneystrap. Ella es la que está pidiendo que se investigue el caso de la venta Petrotec. ¿Y quiénes están junto a Mechita Cabanilla? La lindura, la belleza de Luis Alba Castro. El otro, mi paisanito, el bellísimo Javier Velázquez Quequén. Don Aurelio Pastor, el muñequito de San Martín. También está aquí el velasquista, el hermanísimo, el acusado de soplón de la CIA, Luis González Posada. ¡No lo digo yo! Ahí está en el blog de César Vázquez Bazán. Y también está, ¿cómo no? Está también, digamos, la criaturita preciosa de Iquitos, César Sumaeta. Que ante Gidebran reconoció que está orgulloso de ser 25 años congresista de la República. César Sumaeta. Todas esas criaturas bellas y preciosas salieron del palacio de gobierno para decir, ¡Hay que investigar! La venta de Petrotec, donde Petrotec se burla de todos los peruanos. ¿Y qué pasó? Pacatín, Pacatán. Fueron al Congreso y se aprobó la comisión. ¿Y quiénes integran la comisión? ¡Mamma mía! La preside el peorano, el peorano Johnny Peralta Cruz. A quien lo conozco hace 25 años. Johnny Peralta Cruz es el presidente de la comisión que investiga la venta de Petrotec. ¿Y quién es Johnny Peralta? Es el peorano más alanista del mundo. El más grande alanista del mundo es Johnny Peralta Cruz. Un peorano militante que ya se olvidó de la doctrina de Aida de la Torre y el antiimperialismo cuando conversábamos de esos temas hace 25 años. Ahora Johnny Peralta tiene un solo dios. Y ese dios se llama Alan García Pérez. ¿Quién más integra esa comisión? ¡Mamma mía! Cecilia Chacón, la que representa a Cajamarca, donde las mineras hacen lo que se les viene en gana en Cajamarca. Ella, la fujimontesinista Cecilia Chacón, integra la comisión. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¿Quién más integra la comisión? Wilder Ruiz, el más connotado y franelero de ciertos personajes del alanismo, a quien he entrevistado en muchas oportunidades. Wilder Ruiz, que es del Partido Renovación Nacional, el partido de Rafael Rey. Don Wilder Ruiz, alanista, colateral, gran alanista colateral y colateral alanista. Es ahora miembro de esta comisión. ¿Y quién más? Como si fuese poco. Como si fuese poco. El personaje más despreciable, políticamente hablando. El personaje felón por naturaleza para la voluntad popular de izquierda. El personaje, digamos, de mayor repudio. ¿Cómo se llama? Aldo Estrada. Aldo Estrada Choque. Ese personaje que tiene la flema y el cuajo de alzar la voz, de aplicar una oratoria melosa, empalagosa, decimonónica. Habla mucho y no dice nada, pero sin embargo traiciona la voluntad del pueblo a todas luces y con fuego pirotécnico. Ese personaje, repudiable, políticamente integra esta comisión investigadora de la venta de Petrotel. ¿Qué saldrá de esta comisión investigadora? ¿Qué saldrá? Nada positivo para el gobierno. Nada positivo para el gobierno. Por eso el genial Eduardo ha, digamos, ha dibujado una buena caricatura en el diario Perú 21 del día de hoy. Muy buena caricatura. Dice lo que el pueblo peruano siente. Que esta comisión de investigación de la venta de Petrotel es definitivamente una comisión peluche. Dice, hoy es el día de San Valentín. Hoy es el día del amor y la amistad. ¿Y cuál fue el regalo del Congreso al presidente García en este bello día? Pues una comisión investigadora de peluche. ¿Qué romántico es el día de San Valentín? Muy bien, Eduardo. Aplausos para ti. Esto es. Esta comisión investigadora Petrotel es una comisión de peluche. Y muy bien, muy bien, mi estimado Augusto.